¿Cómo estás, Emilio? Bien, Sergio. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? Bien, hermanito. Gracias a Dios. Gracias por permitirme conversar un rato contigo. Para mí es un honor. Siempre, de verdad que, bueno, hay mucho cariño de por medio. Nos conocemos hace muchos años. Y, bueno, Emilio siempre ha sido un buen amigo incondicional de esa gente que uno, bueno, tiene allí siempre. Mira, Emilio, estás en Venezuela, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo la ves? Cuéntame. Cuéntame de Venezuela. ¿Cómo ha estado Venezuela? Bueno, mira, esta es la pregunta sistemática y persistente en los últimos tiempos. Porque, bueno, hubo cierto grupo de personas que de alguna forma sintieron o vieron que en Venezuela había un cambio. Para mi cuestión de percepción personal de cada quien. Este, pero la definición, o la mejor definición que he oído, me la dijo Laureano y no la hizo él, la hizo un personero del gobierno español que dijo que Venezuela estaba sufriendo una desaceleración en su proceso de destrucción. Bueno, ok. Interesante. A mí me parece, a mí me parece interesante y no solo interesante, sino más ajustada que cualquier otra de las que están por ahí. Ahora, Charlie Mata, que se ha convertido también en un pensador, pero más hacia el público de él y hacia la gente del humor. Dice que los bolichicos, boliburgueses, enchufados y testaferros vinieron a limpiar la poceta que durante tanto tiempo habían usado. ¡Guau! 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 Esa también me parece ajustada. Sí, ajustada. Pero lo importante es que hay cambios, ¿no? Hay cambios, Emilio. Y lo notas en la gente. Sí, sí. Hay un cambio importante para la gente. Digamos, el cambio, probablemente en lo económico, pienso que fue la misma gente la que se lo buscó, la que decidió hacer el cambio. Pienso que la gente se cansó de esperar que el gobierno o la oposición les resolvieran sus problemas y descubrió que podrían resolverlo por ellos mismos. Entonces, así fue la decisión, por ejemplo, de algunos pueblos donde no llega el brazo gubernamental, ni siquiera el brazo más bajo de lo social. Y ellos decidieron rehacer su economía, rehacer su seguridad y rehacer el programa social para la gente más necesitada de ese pueblo, de esa región apartada. Entonces, es así como tú ves que vas a Mochima y los cambios los hizo la gente, no el gobierno. Tú vas a Cuyagua y los cambios los hizo la gente, no el gobierno, ni la oposición. Fue la gente la que decidió arreglar su playa, resolver sus tarifas, limpiar el pueblo de toda Alimaña y hacer un sitio seguro para el turista que es su principal fuente de ingreso. Sí, yo creo que al final decide la gente misma y dice, mira, yo tengo que seguir viviendo, yo no me puedo quedar de brazos cruzados y esperar a que venga X a salvarme la vida. Por supuesto. Se me fue el audio, Emilio. Ajá, ok, repíteme. Sí, a veces le he oído a algunas personas, sobre todo fuera del país, una declaración bastante ruda, y es que dicen que aquí lo que se quedó en este país, lo que se quedaron fueron solo enchufados y gente que vive del gobierno. Entonces, bueno, yo obviamente, como quedado aquí, no me gusta esa aseveración. Claro. Y a esa gente yo les digo, mira, aquí hay personas que se quedaron porque quisieron, digamos, porque decidieron hacerlo, porque dijeron, mira... Perdón, Emilio, pero es que tampoco todo el mundo puede salir del país. O sea, es que, ay, yo veo que cualquiera se va. Por favor. O sea, yo tengo familia en Venezuela y mi familia no es que, ay, yo me voy a ir mañana para allá. Sí, igual que han descubierto que, oye, que no es fácil adaptar a una persona mayor de 50 años o de 60 años a vivir en un país, a empezar de nuevo. Primero que lo más difícil de dejar son los afectos, los aromas, los sabores, el clima y cosas que no han sido modificadas por el gobierno ni por la oposición. Simplemente los sabores siguen estando allí, el paisaje sigue estando allí, y el clima sigue estando allí, a pesar de que anuncien extraños ciclones que nunca aparecieron. Pero yo lo esperaba así como con curiosidad, porque ellos dicen, bueno, pero yo nunca he visto un ciclón aquí. Claro, claro. Entonces, pero... Bueno, hasta por ahí, tú sabes, comenzaron a surgir unos cuantos memes, ¿no?, por respecto al tema. Sí, sí, sí. Es que los venezolanos somos así, hermanito. Es inevitable no hacer chiste de todo lo que nos ocurre. Es increíble. Incluso en los peores momentos, Emilio. ¿Por qué? Bueno, mira, yo creo que eso, lejos de ser un mal, y mucho menos el principal mal que nos aqueja, es una ventaja. Es decir, el hecho de que nosotros, cuando nos caigamos, nos ríamos, eso nos produce un bienestar inmediato en el cuerpo, que nos quita el dolor y nos ayuda a levantar más rápido. Eso es mi concepto, y por eso es que mi filosofía de vida es el humor. O sea, yo quiero seguirme riendo y seguir viviendo más cerca de la felicidad que el que está preocupado, que el que está buscando cómo echarle la culpa a alguien. Por supuesto que hay muchos culpables, por supuesto que hay culpables, y que deseo profundamente que paguen todas esas culpas y que paguen lo que hicieron, porque mucha gente ha sufrido por culpa de ellos. Pero yo trato de inculcar esta filosofía, porque la vida va pasando. Mientras tú estás tratando de resolverla, va pasando. Y si puedes, dentro de tu día a día, dentro de la solución de tus problemas, de vez en cuando reírte, de vez en cuando vivir, de vez en cuando preparar una comida con tu familia, de vez en cuando tomarte un trago con tus amigos, de vez en cuando ir a la playa y disfrutar del paisaje venezolano. Es sano. Bueno, es sano para la mente, es bueno hasta para tu salud. Emilio, tú eres de los que vive el día. O sea, quiero decir, tú recientemente tuviste un problema de salud, y gracias a Dios seré tenoso de ello. Pero me imagino que este tipo de situaciones siempre nos lleva a replantear muchas cosas en la vida. Por eso te pregunto, o sea, tú vives el día, ¿tienes esa filosofía en tu vida? Yo no lo sé. Yo siempre he oído eso de vivir el día. Yo soy de los que planeo y deshago, y recomiendo eso. Ok. Es decir, yo le recomiendo... ¿Cómo así? Explícame eso, planeo y deshago. Planeo y deshago. ¿Por qué? Porque yo soy de los que opinan que lo que te mantiene vivo, lo que te mantiene ilusionado, es un plan, una meta a corto, a mediano y a largo plazo. Es decir, serían tres metas. Ok. O sea, yo quiero irme este fin de semana a la playa con mi familia. Esa es mi meta inmediata. Ok. Después tengo una meta a mediano plazo, que es, por ejemplo, ponerme a estudiar talabartería. Y entonces, con esto, voy a repujar cuero y voy a hacer unas cositas de cuero, con lo que me voy a llenar de dinero, cosa que es absolutamente falsa, pero la ilusión me mantiene. Y uno a largo plazo, que es comprarme un Ferrari. Ok. Que jamás sucederá. Pero bueno, pero está el sueño allí. Sí, pero está el sueño. Y entonces probablemente me compre una calcomanía de Ferrari y se la pegue a mi carro año 98. Entonces, y ya, y se acabó. No ha pasado nada. O sea, hay gente que sufre porque dice, conchale, no voy a poder lograr mi meta y por culpa de este gobierno y de la oposición no voy a poder lograr. No, yo no sufro por eso. Yo hago mis metas y las desbarato después. Pero siempre y cuando haya otras que las sustituya. Bueno, pero pudiéramos aseverar entonces que esta filosofía es válida, Emilio. Vivir las cosas con eso. Metas a corto, mediano y largo plazo. Claro. De hecho, ojo, hay que aclarar. Hay metas que se cumplen. Claro. Hay metas que se cumplen. Por lo menos en la playa al fin de semana puede que se cumpla, ¿no? Esa se cumple casi siempre. Casi siempre. Esa es buena. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho la carpintería. Y entonces vi en un tutorial de internet que hay una gente haciendo unas tablas parrilleras. y estas tablas con maderas finas. Y yo, oye, voy a hacerlas. Voy a comprar unas maderas. Compré unas maderas relativamente finas, pero de diferentes colores. Y descubrí que lo puedo hacer y que me quedan muy bien. Y entonces, ahora la gente me las quiere comprar. Claro, claro. Y yo digo, oye, yo no sé si me las quieren comprar porque quedaron bien o por decir, mira la porquería que está haciendo Emilio. Pero como las hizo él, me dio curiosidad de comprarla. No, vale. Todo lo contrario, Emilio. Yo diría que más bien uno no se sentiría orgulloso de tener algo que tenga tu firma, aunque sea... Oye, porque me imagino que eso cuesta bastante tiempo. ¿Puedo hacerlo o no? Sí, bueno, yo creo que tal vez me falten algunas herramientas adecuadas para hacerlo más rápido, ¿no? Ok, claro. Pero la verdad es que quedan muy bonitas. Y te distrae. La gente que se las... Ojo, no he vendido ninguna. He regalado como cinco. Y la gente que se las lleva dice que no las va a usar. Dice que les provoca guindarla en la pared. Yo digo, pero eso es para usarlo. O sea, tú puedes poner ahí un queso, una carne y picarla. No, porque se me echa a perder, ¿no? Emilio, bueno, precisamente hemos invitado hoy a Emilio porque tiene, bueno, próximamente, en unas dos semanas tiene shows allá en Venezuela. Entonces pudiéramos aseverar también porque hemos visto hasta ahora reactivación de conciertos, reactivación de algunas presentaciones en espectáculos masivos. pudiéramos aseverar que se reactivaron también los espectáculos de humor. Emilio, ¿hay posibilidad de hacerlo en Venezuela con libertad? Mira, yo vengo haciendo en Venezuela espectáculos públicos desde el año 83. Ok. Este, esto, han habido, han habido escollos para hacerlo durante mucho tiempo, sobre todo en los últimos 20 años, donde lo que uno dice en absoluta libertad es cuestionado por el gobierno, básicamente, quien utiliza su brazo armado, que es el ente recaudador de impuestos. Ok. Para acosarte, para acosarte fiscalmente, no solo para eso, sino para cerrarte. O, si tú estás tan absolutamente prístino en tus declaraciones, entonces acosan al local. Lo que hace que el local diga es muy peligroso presentar a Emilio Lobera aquí porque me pueden cerrar a mí, me pueden investigar a mí, me pueden mandar a un fiscal y multarme por algo del 2007. Entonces, esto sucedía eventualmente. O sea, yo podía sobrevivir porque yo hacía cuatro y me suspendían uno, yo hacía ocho y me suspendían dos y así había un porcentaje de suspendidos y así era que iba viviendo. Lo bueno es que el grupo venezolano que se fue me reclama desde muchas partes del mundo y yo podía viajar para, o puedo viajar hacia, digamos, con las restricciones de vuelo que hay en Venezuela. O sea, me iba a Dominicana o a Panamá y de ahí volaba hacia donde me estuvieran requiriendo y hacía mis espectáculos y hago mis espectáculos. Entonces, sí, sigo aquí, estoy retomando ya de pospandemia todos los espacios donde se ofrecieron espectáculos y no se hicieron y se suspendieron. Ya apagué, de hecho, todos los espectáculos que debía de la época prepandemia y bueno, y ahorita estoy otra vez haciéndome y esperando, esperando lo que venga. lo que venga pasará y nos repondremos y seguiremos adelante y diciendo lo que hay que decir. Tienes ahora, esto va a ser que estoy leyendo un poco la nota de prensa que me envió tu gente, el 14 vas a estar en el Hotel Esperia, esto es en Valencia, Valencia, correcto, el 15 en Barquisimeto, el 16 en Maracaibo y el 17 en Caracas. Tienes varias presentaciones en Caracas de Santa Rosa de Lima y no vas a estar solo. Voy a estar con un comediante colombiano con el que compartí en una oportunidad en Bogotá en un teatro muy grande llamado El Astor Plaza. Entonces, fue increíble trabajar con un artista colombiano muy popular, sobre todo en las redes sociales, que se llama Iván Marín. Es una persona muy certera, muy efectiva con el humor muy internacional. De hecho, el público que plenó el Astor Plaza, o sea, de la parte venezolana, entendió perfectamente, porque eso es uno de mis orgullos. El público venezolano en el exterior, cada vez que me presento, yo trato de poner un comediante local. Digamos, hay algunas cosas que me lo sugieren y otras que a mí me parece conveniente. Y lo reciben como si toda la vida lo hubieran visto y toda la vida se hubieran reído con él. Y esto le da una confianza al artista extranjero frente al público venezolano que hace su espectáculo como si estuviera en su país, o sea, como si estuviera con su público, mejor dicho, y le queda perfecto. Exacto. Y allí, con el pana Iván, es una especie de show en paralelo, cada uno por su lado, o se unen. Tenemos... ¿Cómo es la dinámica, pues, quiero decir? Tenemos las tres etapas. La etapa de Venezuela, Colombia, y la Gran Colombia, los neogranadinos. Ok. Entonces, ahí, esa es la parte final, que es la parte donde vamos a discutir quién fue el que inventó la arepa. Ok. Oh, my God. Claro. Por ahí van los tíos. Claro, me imagino. Y ahí me imagino que está, ¿cómo se hablaba aquel chiquitico de los colombianos? ¿Cómo se llama? Ah, Jairo Restrepo. Sí, sí. Jairo Restrepo, me imagino que tendrá una participación importante, ¿no? El destructor de rodillas, Jairo Restrepo. Grande, Emilio, de verdad. Me encanta poder conversar contigo. Me encanta que estés en esta nota de reactivarte también en Venezuela, es decir, presentándote allá en Venezuela. Ya la gente empieza a quejarse que por qué no te vas a Madrid, que por qué no vuelves a Miami, que por qué no te vas a presentar. Ya vendrá tiempo para todo, ¿verdad, Emilio? Sí, claro. Por supuesto. Volveremos pronto a Miami. Vi una pequeña gira de algunas ciudades en Estados Unidos y tenemos también algo para Europa, pero eso será para octubre. Y bueno, seguimos trabajando mientras haya metas a mediano plazo. Así es. Te preguntan que cómo está, cuéntame la vaina. Ah, bueno. Sí, ya acaba de terminar la quinta temporada. Bueno, le gusta a la gente y ya. Yo creo que lo importante de este podcast fue que se hizo una especie de documento testimonial de gente que vivió la época de la televisión en Venezuela y que hoy se ha hecho una especie de objeto de culto para muchas personas, incluso para los jóvenes. O sea, que quieren saber qué es lo que había antes del Internet. Y entonces, bueno, antes del Internet había la televisión. Lo que hacíamos. Exactamente. Y de ahí, pues, han salido bastantes crónicas e historias muy interesantes, sobre todo de cuánto nos divertíamos en aquella época. Así es, así es. Me dicen aquí que cuando voy, mira, la verdad es que yo no puedo obligar a Emilio que me invite cuando te dé la oportunidad a estar ahí allí. Es que por supuesto que estás, o sea, imposible dejarte afuera. Lo que pasa es que habíamos decidido hacerlo por especialidades. No te comprometas conmigo, tranquilo, Emilio, por Dios, imagínate. No, no, es que tú estás comprometido conmigo definitivamente. Hicimos una parte de actores y actrices que estaban fuera del país, actores y actrices que están dentro del país, humoristas que están fuera del país, humoristas que están dentro del país. Ahora venimos animadores, locutores y narradores. Después va a haber otro de deportistas. Ok, o sea, todo está calculado también, entonces. Dejarte fuera de la parte de los locutores y los narradores y los animadores, pues sería duro, sería difícil para su público. Sí, muchos años, muchos años en televisión y haciendo cosas, bueno, durante tanto tiempo, bueno, de verdad que hay mucho que decir. Ve pensando, ve pensando tus cuentos y los anotas. Bueno, tengo mucho, hermano. Mira, Emilio, te piden invitaciones a esta hora, yo creo que Emilio a esta hora no invita a nadie. Ahora, yo sí tengo que despedirme con Emilio porque con uno de mis personajes favoritos de Emilio, que es la señora Chepina, con quien yo, por supuesto, gozo un mundo. Permíteme, para cerrar, Emilio, hablar con Chepina dos minutitos, ¿te parece? Claro, claro, por supuesto, Chepina en esta época. ¿Cómo es eso? ¿Cambiaste Chepina? Bueno, lo que pasa es que ya tú sabes que Simón Tomás tiene 25 años. Claro, ya no es un niño. Ya es su nombre. Yo le he dicho, tienes que pasar de primer año ya. Es demasiado tiempo para estar todavía en bachillerato. En bachillerato. Y a Tatiana Dalila, bueno, ya tiene su segundo chamo. Ok. Espero que consiga alguien que consiga alguien que se lo mantenga porque ya ella ha tenido mucha mala suerte con los hombres. ¿Cuántos hombres ha tenido esa mujer ya? Seis, seis, pero ninguno bueno. Ella no es la mala, son ellos. Pero no será que ve el ejemplo de la madre, Chepina. Si vas a empezar, me lo dice. No, no, es lo que uno ve por afuera, no, no sé, de pronto hay mal ejemplo por allí. No, Sergio, no, Sergio, de ninguna manera, porque yo he sido una madre abnegada, yo siempre he estado ahí al lado de ella. El problema es Chacón. Chacón que siempre... ¿Y tú todavía sigues con Chacón? Claro, porque digamos que de alguna forma yo me tengo que ver representada. Y él, bueno, más o menos cuando viene pues él me representa. Chacón que es lo importante que estás ahí bien representada. Exactamente. A Marte que él tiene todavía. Un millón de bendiciones, gracias, de todas formas pueden seguir a Emilio, su cuenta oficial es Emilio Lovera off, por allí lo pueden seguir y por supuesto él tendrá allí toda la información acerca del show de aquellos que están en Venezuela o pueden entrar a lacomedialocal.com allí pueden tener acceso a las entradas, recuerden, 14 en Valencia, en Julio, 15 en Barquecimiento, 16 en Maracaibo, 17 en Caracas y como seguramente Emilio va a seguir dando vueltas por los medios, seguramente va a hablar otra vez en otro lado por allí y bueno, así que pendientes de lo que haga nuestro gran enemigo, amigo y representante digno de nuestro país donde quiera que se encuentre el gran Emilio Lovera. Fuerte abrazo hermanito. Dios te bendiga. Un abrazo, un abrazo Sergio, te admiro mucho, te quiero y te auguro una larga sana producto. Amén, 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 amén. Chao hermanito, gracias, si te quiere, bye. Amén.